El sábado por la noche, Marianela Sánchez publicó un video en su cuenta de Facebook denunciando entre lágrimas haber sido violada cuando tenía 13 años por Luis María Rodríguez, quien por entonces era su profesor de danza. Luego de agradecer la movida generada a partir de la denuncia de Telma Fardin a Juan D'Artés, la joven aseguró tener dos personas para denunciar. Una es mi hermano. La otra es quien fue mi profesor de danzas, Luis María Rodríguez. Mira más, la gata Varela, fui pareja de D'Artés, pero la cosa terminó mal. El director de deportes de la Municipalidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, se enteró de la acusación cuando se encontraba en una fiesta y desapareció del lugar, según indicó el fiscal Marcelo Manso. Horas más tarde, un amigo lo encontró ahorcado en su casa, un final anunciado, Rodríguez venía con un cuadro depresivo de hace dos años aproximadamente, según determinamos a través de testimonios de la familia. Además ya había manifestado su intención de este desenlace y estaba sometido tratamiento psicológico, explicó el fiscal Manso. Mira más, la sospechosa pregunta que D'Artés le hizo al exnovio de Telma un día antes de la denuncia. El funcionario municipal de 47 años tenía dos hijas y su última pareja está embarazada de seis meses. Su familia emitió un comunicado que difundió perfil, al dolor profundo no sólo de su madre, hijas pequeñas menores de edad, hermanos, sobrinos y futura madre de un hijo por nacer, debemos sumar el daño. Provocado por la opinión infundada de personas desconocidas que a raíz de un vídeo publicado por una red social, emiten todo tipo de juicio sin basamiento fáctico ni jurídico, sostiene parte del comunicado. ¡Gracias! ¡Suscríbete!